Sobre todo, escritora de poesía y de narrativa, puesto que viene a presentar al Perú su sexta novela bajo un título enigmático, El jardín en el desierto. El jardín en el desierto, publicado por el editorial Cocodrilo. Una cosa que me ha llamado la atención es la fuerza de la territorialidad de este libro. Pasa en Chile, salgo al final, que se viene al Callao, puerto de ingreso al Perú. Incluso algunas localidades llevan nombres de personas, de mujeres en particular. ¿Por qué esa relación con una territorialidad tan fuerte para contar la vida de una niña? Que de eso se trata la novela, ¿no? Yo creo que en esa novela, en efecto... Gracias por la invitación, perdón. En esa novela el territorio es un actor esencial en la trama. Porque hay una relación muy estrecha entre el destino del personaje y la geografía. Y yo he escogido esta parte norte de Chile, que es esa frontera con Perú y con Bolivia, con toda esta memoria de la guerra con Chile, sobre todo en la novela que pasa en los años 30 del siglo XX. Entonces está muy cerca de las consecuencias de la separación de las fronteras. Bueno, estamos en una época en que las fronteras y la migración son temas candentes, políticos. Y en América Latina hemos tenido también nuestra historia de las fronteras y de las guerras, aunque menos complicada quizás que la de Europa, ¿no? Menos muertos. Menos muertos, muchísimos menos muertos. Y menos tecnología militar. Y menos, sí. Somos más pacíficos, en verdad. Podríamos dar un ejemplo. Y entonces el hecho también de escribir lejos del Perú hace que yo sea muy sensible también a todo lo que es el territorio y lo que determina... Esa determinación doble entre la persona y su tierra, ¿no? Y yo creo que es una afirmación también de peruanidad, aunque parezca un poco paradójico, de trabajar con esta novela que pasa en Chile, que es casi como poner un espejo entre Chile y Perú y ver las dos realidades, cómo se reflejan, ¿no? De acuerdo. Por otra parte, tú has comenzado haciendo poesía. Y es un libro poético. El título es misterioso, poético, El jardín en el desierto. Pero además, varios de los capítulos comienzan con epígrafes tomados siempre de poetas. Ellenson, Huidobro, Garcilaso de la Vega, el escritor español del renunciamiento. Y también se habla de un poema de García Lorca. ¿Qué relación hay entre tu actividad como narradora y como poeta? Bueno, son dos vertientes fuertes. Yo empecé con la poesía y después derivé, empecé a explorar la novela y la narrativa desde cuando me fui a Francia. Pero las dos venas me alimentan mucho, sobre todo la poesía, ¿no? Que es la primera que llegó a mi vida. Y entonces yo no dejo de poner en relación la escritura poética con la escritura narrativa. No creo tanto, es decir, son dos maneras de escribir, pero creo que se pueden alimentar una a la otra, ¿no? Y necesito de la poesía, ¿cierto? Que la imagen, el imaginario de la poesía me sirve mucho para la novela y para imaginar a los personajes, ¿no? Y siempre trato de homenajear, digamos, nuestra tradición literaria en español, ¿no? De poesía que es tan maravillosa y la peruana, ¿no? Y bueno, también la chilena en este caso. De acuerdo. Ahora, tú has declarado en varias oportunidades que la matriz de toda obra literaria es la infancia. Aragón, el poeta, decía, ¿no? No hay país sino de la infancia. De la infancia, en efecto. Es verdad eso, en el país único de uno, es el país que va a pasar en Francia, aunque tú tienes ya más de la mitad de tu vida en Francia, más tiempo en Francia que en Perú, me parece. Y tienes orígenes chilenos también parcialmente. Sí, del lado de mi mamá. O sea, estás entre los dos. Sí, pero estoy en desequilibrio entre varios mundos, sí. Pero con acento inequívocamente peruano. Sí, mi español es español peruano. Y con un lenguaje, a pesar de que la historia pasa en Chile, lenguaje peruano. Es lenguaje peruano. No, no quise hacer un color local chileno. Es escrito con mi lenguaje, pero adaptado a ese territorio, ¿no? Es una... Ay, la pregunta era, ¿cuál era la pregunta? La pregunta es si la matriz de toda obra literaria es su infancia. Ah, claro. Súper interesante. Porque se trata de una niña. Es la novela, ¿no? Claro. La patria de uno es su idioma. Hay gente que dice que la patria no es su idioma y otros que dicen que es su infancia. Y en verdad, son las dos cosas. Porque es la infancia, en la infancia que uno aprende su idioma y se fijan los modelos y las tradiciones y las maneras de ver el mundo de su cultura a través de ese lenguaje materno, ¿no? Que se toma con la leche de la madre, como decía el inca Garcilaso, ¿no? Y este... Entonces la... Pero la leche de su madre era... Era quechua. Era quechua. Y él escribió en español. Y él escribió en español. Doctor, porque traduce del italiano al español. Exactamente. Bueno, también tenemos nuestro lado cosmopolita, los latinoamericanos, ¿no? Que es muy... Es una muy bonita... Que no debemos renunciar a eso volviéndonos tan... Tan limitados entre las fronteras. Lo que quiero decir es que mi patria es ese lenguaje, ese español de Lima de los 80, 90, ¿no? Es más o menos mi universo abierto a toda la literatura en español y a toda la literatura francesa también que te enriquece, ¿no? Y no hay nada más interesante que una novela de aprendizaje, ¿no? En la cual un personaje descubre el mundo, las relaciones humanas... Leonor en este caso, sí. Claro. Y explora ese territorio, explora varias ciudades, además. Entonces, hay una especie de recorrido de ella, de itinerario entre ciudades en la que cada una recibe un modelo de familia que la va a enriquecer y que va a ayudarla a escoger su propio camino, ¿no? Sobre todo porque perdió a sus padres tempranamente, ¿no? Sí, yo creo que eso también es una detonante de la novela, ¿no? La orfandad. La orfandad y al mismo tiempo una presencia súper importante, muy fuerte, del recuerdo de su madre y de esa búsqueda, de esa investigación que ella lleva a cabo para saber qué pasó con su padre, ¿no? Hay dos preguntas ahí, ¿no? El origen y seguir la pista del padre que la lleva también a explorar el territorio. Tú tienes un público en Francia, ha sido traducida, eres una persona reconocida, lo sé yo porque recuerdo el lanzamiento de tu primer libro, yo tomé parte de ese acto ya hace bastante tiempo. Y luego vienes acá porque quieres presentar tu libro a tus compatriotas. ¿Hay una recepción diferente? ¿Escuchas acá cosas que te sorprenden, que no habías escuchado allá, sobre tu libro? Sí, yo creo que hay... Y justamente lo que a mí me interesa es saber cómo se recepciona el libro acá, en Perú, ¿no? Porque en Francia, bueno, tenemos... Un lector francés tiene toda una serie de filtros, de ideas sobre lo que es lo latinoamericano, lo exótico, sus propios sueños sobre América Latina, que le abre también otras perspectivas imaginarias. Yo no digo que esté mal, pero para mí lo más importante es ese momento que yo vuelvo a Perú, a enfrentarme a ese lector que es mi lector soñado, ¿no? El lector peruano, con la mierda que tiene las referencias que yo tengo y cómo va a recepcionar mi imaginario, ¿no? Lo que les estoy proponiendo. Entonces, cada entrevista, cada vez que hablo con alguien que ha leído la novela acá, es para mí una gran felicidad y una gran... También me provoca un cierto nerviosismo, ¿no? De saber cómo va a ser vista la novela. ¿Por qué? ¿Porque temes que hayas perdido contacto con la sensibilidad de los lectores en el Perú y que tu palabra y tu historia no les llegue? ¿Siéntese ese temor? No sé si sea exactamente eso, pero yo creo que hay algo de eso, en efecto, porque toda la gente que vive en el extranjero, tú también has vivido en el extranjero, que tienes una relación de proximidad y distancia, porque en Francia yo soy súper peruana, soy la peruana que escribe en Francia y aquí soy un poco alguien que no vive aquí, que es un poco lejana. Entonces, esa relación entre cerca, lejos, entre un territorio, una literatura a la cual quiero pertenecer, a la tradición literaria peruana, que siempre ha sido mi objetivo entrar en esa tradición, formar parte de esa tradición y al mismo tiempo estar jugando con la distancia de vivir fuera, ¿no? Entonces, siempre estamos buscando una aprobación del país de origen, ¿no? Que nos legitime también. Como otros escritores latinoamericanos por escribir en francés. Incluso ha habido un argentino que llegó a la Academia Francesa, Bianchotti, ¿no? Bianchotti. Y muchos otros, un gusto, también de la Academia Francesa, Maquín, y hay una árabe como lengua materna, el árabe, ¿no? Argelina, etcétera. Siempre ha habido, cada vez más en realidad, desde el senegalés Zengor. Exactamente. Pero él sí tenía el francés como lengua materna, porque no es colonizado. En tu caso, ¿tú no has tenido tentación de escribir en francés? Yo escribo en francés para otro tipo de cosas, crítica, lecturas sobre libros, textos sobre el arte, escrito en francés. Pero no conecto con el francés de manera tan profunda, tan física, ¿no? Porque el lenguaje también es una cosa muy física, muy fisiológica, es casi como tu cuerpo, ¿no? Que vibra con la palabra. Entonces, para mí la relación con la literatura y con el lenguaje es muy material, muy animal también, ¿no? Muy del ritmo. Y para decir lo que tengo que decir, el español es la lengua que corresponde, ¿no? Pero no niego que podría de repente ser un proyecto en francés, pero sería totalmente distinto, ¿no? Totalmente distinto. Ahora, respecto del título, hay algunos autores que tienen primero el título y después se escriben, inspiradas por lo que el título quiere decir. Y otros, con lo que pasa al contrario, terminan la novela y se ponen a ver cómo se le puede llamar. Y hay otros que cambian el camino. ¿Cuál ha sido el caso acá del jardín en el desierto? Cuando uno lo ve, piensa que es poesía árabe, poesía medieval, ¿no? El título me ha hecho pensar, claro, en un desierto, los pueblos del desierto han hecho mucha poesía y mucha literatura. Nosotros menos. Nosotros somos más de montañas y de selva. El desierto no está valorado, ¿no? Hay algunos, sí. Ellos son Blanca Varela que han cantado mucho la costa peruana, ¿no? Esa costa desértica. No, para mí el desierto es el desierto de Atacama, ¿no? El desierto de... Más árido del mundo. El más árido del mundo. Es el desierto de la costa peruana también. Todo eso, como se ve en la carátula, toda esa especie de lonja de desierto, ¿no? Que tiene ese lado como abstracto, como muy minimalista, ¿no? Que hace que la imaginación quizás se desarrolle. Pero en mi caso yo tengo muchas dificultades con los títulos. Tengo mucha dificultad en encontrar los títulos. Entonces, en general, yo termino la novela y recién me pongo a pensar en el título. Al final. Al final. Ahora, desierto, está claro, hay mucho en el libro. ¿Y jardín? ¿Por qué ese título es el jardín en el desierto? De esa lucha, de ese combate de la madre por mantener... En la novela hay un combate muy fuerte de la madre de construir ese jardín que tiene en su casa. Entonces, para mí, la imagen de la madre es aquella que preserva el jardín familiar a pesar de las intemperies y de la naturaleza contraria del desierto. Es una lucha sin fin y un poco absurda de querer hacer un jardín en el desierto. Y es casi como una imagen de todo destino humano, ¿no? Que estamos tratando de mantener esa riqueza, esa individualidad en medio de un medio hostil. Y entonces, esa era mi idea. Y también el lado poético me gustó mucho, ¿no? Grecia Cáceres, felicitaciones por esta sexta novela. Qué bueno que hayas venido a Perú para presentarte, para exponerla al público peruano, para que haya sus lectores acá. Para que encuentre sus lectores. Mucha falta nos hacen autores como tú. Los hay muy buenos acá y ojalá que los puedas encontrar y estar en relación con tus colegas peruanos. Pese a que más la mitad de tu vida ya las pasabas así. Ha sido Grecia Cáceres, escritora peruana establecida en París, que viene al Perú para presentar su sexta novela, El Jardín en el Desierto, publicada por el editorial Cocodrilo. Muchas gracias por su sintonía. Que tengan una buena noche y un feliz fin de semana. Nos viene.